Ahora sí, continuamos con esta alfombra roja, esos cortes comerciales estuvieron rapidito, pero tengo que decir que también esta alfombra roja predominaron los colores nude, a pesar de que este listado lo hicimos bastante variado con colores bastante diferentes. Estábamos con Lady Gaga, ahora vamos con Jennifer Garner, que ella vestía un vestido Versace. Me parece que se veía majestuosa, estupenda, impoluta, pero que yo quedé absurda. Ya no dimos cuenta. Pero bella, o sea, un vestido... Sí, apuesto que es una de las mejores también vestidas de la noche, es un vestido de alta costura, o sea, ella se veía divina, se veía diva totalmente. Para mí entre la lista de las mejores vestidas, o sea, ella lucía impecable. Estaba para Oscar. O sea, era un vestido negro, pero impecable, o sea, de verdad que el corte, su cabello, su manera, o sea, estaba impecable. Impecable y también de lo que estábamos hablando en el corte comerciales, vemos que no hay tantas joyas, ¿no? Como antes predominaba, ¿no? Muy simples, con detalles simples. Parece que ahora el vestido, si tiene algún brillo o algo agregado como este, que tiene algo importante de brillo, no amerita tanto accesorio. Es que creo que la tendencia ahorita también de las joyas son menos más, o sea, piezas impecables. De hecho, si estuve viendo un poquito en la alfombra roja, las piezas que eran grandes de joyería era la cargada de Cate Blanch y Julia Moore, que tenían dos brazaletas bastante importantes como tal, pero joyas como tal no había. O sea, pero ella definitivamente estaba impecable. Y Charlize Theron, que tenía un collar importantísimo aquí en el... Discúlpeme, todo esto que tropecé aquí, a lo mejor le sonó. Pero sí, tenía aquí un collar importantísimo y se veía espectacular. Ya la vamos a ver. ¿Qué te pareció a ti? Me pareció a ti, mira, no, es que la verdad no tengo comentarios. Esa mujer luso impecable y no solo el vestido, el peinado, todo, y la elegancia. La cola, ¿no? También el modelo. Claro que sí, pero vamos ahora con Brie Larson, que ella vestió de Gucci, un vestido azul con un cinturón importante, se veía muy lindo. El vestido a mí me encantó particularmente. No mucho el cinturón, difiere un poco, pero el vestido como tal, el conjunto como estaba, estaba muy lindo. Ahora, el peinado, creo que le arruinó todo el outfit. Horrible, te digo la verdad. Ese es que es el pato. Dios mío. Sí, era un vestido muy bello de chifón. Además que ella no tiene una cara para ese peinado, pienso yo. Te voy a decir honesto, me recuerda a las madrinas de boda. Peinada de madrinas de boda, de cortejo el cabello, lo que digamos el estilismo, pero el vestido es una belleza, es el chifón plisado con unos volantes intercalados. Para mí el cinturón es demasiado ancho para lo que ella, su talla, su estatura, es como demasiado ánfasis, pero el cabello sí definitivamente se desentonó con lo que era. Mira que yo soy pro mujeres y casi todas me encantan, pero de verdad a mí el color no me gustó mucho. No, el color a mí sí me gustó. Es el peinado, el peinado. Es el peinado, ese es como de primera comunión. Totalmente, imagínate, Cristian, imagínate con el cabello suelto, así una onda de helado, taz. Totalmente diferente. Primero con una pinza caliente, con un greta galo. No, pero vamos con otra que te voy a decir que para mí es desentonó. Ay, Kate Winslet. Kate Winslet se salió de bañarse, se tiró el trapo encima y salió así a los caras, ¿qué es todo? No, el trapo, la bolsa de basura, la bolsa negra, se la lo uso. Fíjate tú, he visto que hubo varios vestidos con la tendencia de polizones de medio lado. Ella lo cargaba, esto es una organza Lee Queen, que es una tela divina, divina, yo la he trabajado. Bueno, como diseñador para decir que es una tela linda. Sí, lo puedo ver, es una tela divina, o sea, es una tela bastante difícil de trabajar. Este mismo corte creo que se lo hubo visto a Angelina Jolie en uno de los Oscars. Sí, también, ahorita sí vieron a Jennifer Garner, también tenía un polizón, también estaba otra con polizón, no lo recuerdo. Pero es un traje que realmente la tela es una belleza y Kate Winslet es Kate Winslet y puede darse el gusto. Ay, no, Johnny, yo sí, no, estoy de acuerdo. Se veía ancha, se veía gordita. Porque le hacía como unos brillos que le hacían de ancha. Me imagino que eso es como para una Angelina Jolie. Ah, bueno. Ese es para una Angelina Jolie, totalmente. Yo veo a Angelina en ese vestido, pero Kate como que no. Claro, porque Kate viene saliendo, bueno, hace ya creo que uno o dos años viene saliendo un embarazo, ya todavía ha quedado un poquito gordita, tiene los bracitos. No, ella tiene con textura gruesa, ella tiene con textura gruesa. Entonces, claro, tú le colocas un vestido que te hace ver ancha a una que es exageradamente flaca como Angelina Jolie se va a ver estupenda. Lo que pasa es que esa tela es difícil de trabajar en talles. Esa es una tela que verdaderamente tiene que ser de cortes muy limpios, no puedes hacer pinzas de en talles porque la tela no te lo permite. Que te lo digo yo que he trabajado varios trajes de eso y es complicada, pero el vestido como tela lo admiro. Pero lo que hablábamos antes, o sea, antes tienes un fitting, sabes, que te queda bien, que no te queda bien y tal vez... Y ella puede tener más de una pieza, seguro que tiene más... Miren, vamos con otra que tampoco me gustó mucho, yo dije, Dios mío, pero ¿qué es esto? Heidi Klum. Ella estaba con un vestido Versace, no se sabe para dónde mirar, si a su busto, si a las flores, si al peinado, si a la manga, si a la falda. O sea, aquello era una cosa que yo decía, Dios mío, ¿qué miro? ¿Para dónde se va a mover? Además, los colores, no sé, 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 sé. O sea, pareciera no vice-rebelde. Ojo, yo soy delante de ella porque es tremenda top model y es tremenda presentadora. Y siempre está vestida estupendo. Y siempre está al día con la moda, pero esta vestida realmente está disfrazada de... Bueno, por ahí hay una caricatura que la pusieron al lado de una de las hadas madrinas de la Cenicienta. ¡Ah, la de la Cenicienta! A mí me parece que lo empezó con un mosquitero, se quedó enredada y... Y ahí quedó y se lo llevó para mí, era la de la madrina de la Cenicienta, flaca y esbelta. Sí, algo muy... Pero total, o sea, faltaba que viniera el carruano. Esta vez no la pegó. Tipo romanesco. Para nada, además que se veía con mucho busto, mucho más de lo que ella tiene, o sea... Y el peinado, el peinado... ¿Tú qué le quitarías, Johnny? ¿Qué sobraría en ese vestido? ¿Cómo lo arreglarías si te llegas a Edith Club y te dices, ¿qué me quitas? Ahora, ayúdame. Si me diera ese traje, yo lo que le quitaría sería la manga. ¿Le quitaría la manga? La manga y la flor de la cintura. Ok. Lo dejaría totalmente ancho, plain, con un chilo hombro, con el escote y la flor como buque. Pero le quitaría una sola pieza y estaría mucho mejor. Y tal vez, a lo mejor, quizás, que del hombro saliera un chal de la misma tela que volara. Pues, de repente, si es algo muy romano. Claro. Ese look le quedaría... Para darle más look Oscar. Exactamente. Exactamente. A ver, pero vamos con la otra, que es Alicia Vikander. Ella estaba vestida en Louis Vuitton, amarillo, muy bombacho abajo. A mí, particularmente, no me gustó para nada. Primero, porque pareció una niña de 12 años. Y es una mujer adulta ya. Y, segundo, pareció un Minion. O sea, una bolsa de la marita. Pero es que, mi amor, si vamos a criticar, hay que hacerlo bien. Bien, el vestido no está feo, feo por completo. Pero la bombacha de abajo se veía extraña. Arriba ya se veía como muy chiquitica, como Minion. ¿Qué dice, Dani? Es que, de hecho, es un traje muy bello. O sea, es un traje muy bello. La bomba me recuerda a los años 80. Aunque la tendencia para el 2017 es años 80. El vestido está muy bien hecho. Pero, de hecho, yo no sabía de ella. Yo no la conozco a ella. Digamos, y cuando yo la vi, yo pensé, ¡Qué linda está la pava! O sea, yo pensé que era una chica de 16, 17 años. ¿La quinceañera? Entonces, resulta que es una mujer hecha y derecha, pero con ese vestido se ve como prestada. O sea, no está... ¿Sí te parece un vestido para un Oscar? O sea, no es como un poco... Si hubiese sido para una pava, 16 años, 14 años, te lo confío. Sí, sí, para una niña. Tal vez para una niña se vería bien. A una Emma Watson, cuando en la primera película de Harry Potter... Además, que el peinado no le favoreció. Porque en el peinado que vimos anteriormente, ¿por qué optaron por esos peinados? Ni idea. ¿Qué le cambiaría de este vestido? Yo hubiese... Le alargaría más la cola. O sea, una cola más suntuosa, que se vea más regio, más de alfombra. Un poco más de armador. Y, por supuesto, el cabello. Un look mucho más trabajado, más elaborado. Muy al moño, digamos, recogido, suelto, medio loco, divertido. No, parece como titulares de periódico, hay puestos en el vestido. O sea... Son bordados, que son líneas como, digamos, brochazos de bordado, que no está mal, no está bien. A mí particularmente, yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Aquí se acabó todo. Vamos a seguir con Charlize Theron, que ya estaba vestida en un Dior, un Christian Dior. Esta mujer es impecable. Espectacular. Como lo acabamos de decir, tenía un broche muy importante en su cuello, que le hacía aquí una cuenca bastante pronunciada, ¿no? Ella siempre está impecable. Ella siempre está impecable. Es una mujer que, claro, tiene una estatura inmensa. Insólita. Es una belleza. Es que ella es como que es blancho. O sea, para mí ella es que es blancho también, que son mujeres que donde se paran están bien vestidas, están impecables. O sea, lo que le ponga van a estar bien lucidas. Y es un vestido para ella. Ese escote tan pronunciado, tan importante, que fue tendencia en la alfombra roja, los escotes. Eso es correcto y lo sabe llevar. O sea, fíjate tú que no tiene un busto prominente, está perfecto. O sea, el vestido estaba impecable. Ella estaba impecable. El cabello, el look. Tiene un cabello corto, pero pareciera que tú eras recogido. Divino, divino. Para mí esta mujer es absurda. Para mí es la más linda de Hollywood. Se le ha criticado un poco lo que utilizó en el cuello. ¿Tú crees que sobra ese collar o iba bien? No, yo pienso que está bien. Pienso que está bien porque tienes el espacio perfecto como para lucir la pieza. O sea, es la pieza que estás llevando y tienes el espacio como lucirlo. No estás compitiendo con el traje porque el traje es totalmente plain, no tiene brillo, no tiene nada de detalle. Nada, nada. Entonces, para mí le va bien. Una de las que me pareció, que yo estoy segura que a Cristian le va a fascinar, que estuvo pero impoluta de pie a cabeza, es Sofía Vergara, nuestra querida colombiana, que además que me encantó cuando dijo buenas noches. Y que no siempre es cierta, ¿eh? También hay que decirlo. Que no siempre es cierta. A mí me fastidia Sofía Vergara los estraples, pero este estraple de Marquise estuvo estupendo. El diseñador era Marquise. El color me pareció divino. Su recogido del cabello, primera vez que la vemos, bueno, yo, primera vez que la veo con recogido del cabello. Cambiar un poco, cambió, o sea, y no es el corte sirena con que siempre lo veo. Yo siento que ahorita es como, se le vio la mujer elegante, la mujer fina. O sea, ella es glamorosa, pero siempre se ha caracterizado por la mujer de curva, sexy, el entallado. Esta vez se vio como regia de alfombra roja para el Oscar. O sea, estaba divina para mí. O sea, lució impecable. Yo debo decir algo. No fue al estilo Sofía Vergara y creo que fue muy acertado porque también tuvo la misma aceptación o sea, yo creo que aún más. Se ve elegante, se ve elegante. Lo que pasa es que a mí, yo voy a confesarlo, y soy colombiana, barranquillera y lo que sea, el color no me gustó mucho. Siento que la hacía ver un poco vieja. Fíjate, pero fíjate que el color que predominó aparte del nude fue el negro, el color es oscuro. El color es oscuro. Ella creo que el azul marino, el navy hoy en día es como el nuevo negro. Ok. Entonces es como el traje seguro. O sea, es el traje seguro que me va a poner, no me importa, no es un color que es atrevido ni llamativo, sino que es un traje que voy segura. Yo creo que... Ella es el paro fijo, digamos, cuando decimos el color. Vamos a lo seguro. Yo creo que ya hemos pasado por toda una retaída de todas las chicas que han pasado y las que desfilaron. Fue una alfombra roja, bueno, que no dio mucho de qué hablar. En conclusión, ¿qué sacas tú de la alfombra roja de los Oscars 2016? Casualmente estaba conversando esta mañana y lo que yo sentí de esta alfombra roja que no se respira el glamour de hace cinco años. Es una alfombra roja impecable, precisa, pero ese glamour que se respiraba con las grandes celebridades, con las grandes estrellas, estuvo bajo. O sea, si no hubiese sido por una Cate Blanche, por una Charlize Theron o por una Jennifer Garner, la alfombra no hubiese tenido ese peso. O sea, la sentí como que un peso muy normal, muy light, pero ese glamour donde lucían las joyas, donde lucían los trajes especiales. Claro, una Angelina Jolie, una Meryl Streep. Sí, la verdad es que hay prestigiosas revistas como la revista Vogue que ya ha hecho referencia a esto y dice, este año no podemos escoger la gran favorita, las mejores vestidas, porque para ellos y para muchos expertos en la moda no hubo una gran favorita. faltó elaboración de vestido, faltó majestuosidad, digamos, faltaron esas personalidades que se arreglaran. Y lo hemos visto este año, la mayoría de premiaciones que hemos visto, hemos visto mucha simplicidad, no sé si estamos volviendo a lo natural, a lo orgánico y se ve reflejada. Yo creo que está una onda muy minimalista, muy limpia, es que pareciera como que voy a esto el compromiso porque tengo que ir, por cumplir, pero no es como la gran fiesta esperada, la gran gala esperada, o sea, es lo que se siente, es lo que uno respira en la alfombra. Pero tal vez lo que dicen ustedes ahorita la tendencia, ahorita lo que fue el Fashion Week de Nueva York, también la tendencia está muy plana, a pesar de que en Europa la tendencia es muy recargada, mucho de bordado, mucho de flores. Pero aquí todo se ve distinto. Aquí se ve diferente.